¿Disfrutamos con el futbolista de Tepona, Robina Fax, Robina Integral? ¿Cómo está? Muy bien, la verdad que afrontamos esta semana importante con muchas ganas y esperamos poder dar una alegría a toda la gente que nos sigue. Disfrutamos un partido contra el Real Madrid Galenense aquí en Tepona, es un partido tradicional a pesar de que hace muchos años no se fue, sin embargo tú eres un especialista a jugar contra ella, la frente a la Algeciras, la frente a la Algeciras. Pues sí, es un partido que he podido disfrutar con diferentes camisetas, con el Algeciras es un derbi bastante importante y la verdad que tengo la suerte de tener buenos recuerdos ahí y espero añadir uno más el domingo que viene. ¿Cómo llega el evento del Real Madrid Galenense? ¿Cómo llega tu equipo H5, Robina? Pues yo veo que llevamos dos semanas de entrenamiento muy, muy, muy intenso, la gente está con muchas ganas de cambiar la situación, cambiar la dinámica y bueno, lo bueno del fútbol es que cada semana tenemos nueva oportunidad y el domingo ya estamos deseando que llegue para poder dar una alegría a todo el mundo. Bueno, la verdad que no es el inicio soñado, de momento la verdad que los resultados dicen que no hemos estado a la altura y tenemos que ser autocríticos y sabemos lo que hemos hecho mal, estamos trabajando para hacerlo mejor y yo sigo confiando, pero más que nunca en este equipo, yo sigo confiando y viendo todos los días que tenemos un equipazo, tenemos un club que nos lo da todo y la verdad que solo queremos devolver toda la confianza y todas las condiciones buenas que nos da el club en el campo. Volviendo al partido del domingo, del domingo que viene, ¿cómo se les puede hacer daño a un punto rival a la Real Madrid Galenense para sacar algo positivo del municipio de la vida? Bueno, es un equipo sólido, un equipo que acaba de bajar de primera red con jugadores de experiencia. Nosotros sabemos que también a veces hay que olvidarse un poco del contrario, hay que pensar en lo que podemos hacer nosotros y estamos convencidos que si cada uno da lo que tiene, lo que puede dar, saldremos con los tres puntos de ahí. Pues sí, tuve la mala suerte de disonarme al principio de la pretemporada y me perdí un mes de entrenamiento y me costó un poco encontrar el ritmo en los primeros partidos, pero ya la verdad que a pesar de los malos resultados yo me encuentro bien y tengo buenas sensaciones y ya me siento al cien por cien y quiero que ya dar todo lo que tengo para ayudar al equipo a cambiar la situación. Robin, se espera que se deshacen más un centenar de aficionados a nuestra municipal de la Real Madrid, aficionados de nuestro club, del club de Bolívar Chupona, ¿qué le podemos decir a estos aficionados que van con ilusión a ver este partido? Pues la verdad que estamos todos muy agradecidos porque a pesar de los resultados siguen animándonos, yo sé que por ejemplo por mi caso recibo muchos mensajes de apoyo en las redes sociales por ejemplo y cada domingo está animando todo el partido y yo estoy convencido que domingo después del partido estaremos todos celebrando la victoria. Pues Robin, muchas gracias, muchas gracias para el domingo. Pues muchas gracias.